Volvemos a la ciudad de Córdoba para comentarles que una de las empresas que más está trabajando sobre la problemática de las malezas resistentes es la firma FMC, que convocó a técnicos asesores de la provincia de Córdoba a reconocer y debatir sobre las malezas resistentes con ejercicios prácticos. Una original iniciativa. Estuvimos allí. Este es el informe. En un momento ya estamos previos a comenzar con la nueva campaña, campaña 2016-2017, lo cual nos parece interesante y casi imprescindible poder brindar a los técnicos y a nuestros distribuidores este tipo de capacitación. Pudimos realizar esta segunda AgroMatch que denominamos como FMC, que es una jornada principalmente de intercambio de conocimiento, donde nosotros les brindamos lo que sabemos y ellos logramos una devolución de parte de los técnicos de su conocimiento también. Es un ida y vuelta, ¿no? Lo que buscamos eran técnicos que estén involucrados directamente en la actividad, que sean los técnicos que hoy están en los campos y son los que asesoran y transmiten los conocimientos en sus lugares, ¿no? Después sirve también para difusión de parte de ellos. Y principalmente también por una cuestión de capacitación. Luego, ahora en este momento, los participantes están realizando un taller práctico donde están identificando las malezas que trajimos en macetas, cosa que no quede en un PowerPoint cuando lo están mostrando, sino que también lo pueden ver in situ con la planta propiamente, ¿no? Básicamente hacer un taller de intercambio entre diferentes zonas de Córdoba, en el cual, digamos, hoy la problemática que tenemos, que estamos abarcando, es la problemática de malezas. La idea fue, digamos, primero traer gente del campo, gente, digamos, que está en la parte productiva, y le pusimos en la mesa un reconocimiento de malezas, tanto la identificación como la dinámica, que es importante saber en qué momento nace cada maleza para saber con qué atacarla, si con un primer gente o con un post, o un post, o un tratamiento post para esa maleza. Así que la idea del agromat sale muy bien, por ese sentido, porque hay mucho interés, porque es muy técnico, y son cosas que pasan a campo. Desde el vamos, digamos, que la maleza hay que saber reconocerla para saber primero qué producto utilizar. Eso es clave, por eso lo traemos acá, y la gramínea es una maleza muy complicada, muy difícil, y si uno no tiene el ojo, más cuando la maleza es chica, de poder diferenciarla, de un cloris, de una neucine, de un equinocloa, de un sorgo. ¿Puede haber confusión? Sí, hay mucha confusión, hay mucha confusión. Por eso este taller, este taller. Porque ahí varía también con qué producto, hay malezas que son resistentes a glifosato, y yo por ahí identifico mal algo, ya estoy utilizando ese producto y voy a estar fallando. En el caso de sorga lepo, otro ejemplo, digamos, tengo ya resistencia a glifosato y a sorga lepo, tengo que pensar en qué otro puedo utilizar. Hoy ya tenemos la resistencia del aucine, a los FOPI, a los DIN, ni más ni menos. Tenemos que pensar cómo atacamos o qué productos hay en el mercado. Entonces vamos un poco a ver cómo impactan los cultivos de cobertura sobre los nacimientos de malezas, cómo se distribuyen los amarantus según las cortes, los nacimientos, cuándo nacen, si tienen dos camadas, tres camadas, cuatro camadas. O sea, conocer más de cerca el enemigo. Conocer más de cerca el enemigo, sí, porque eso a nosotros no solo nos permite saber con qué lo vamos a controlar, sino también nos permite racionalizar el uso de herbicida para no impactar tanto sobre el ambiente, por supuesto. Entonces, bueno, un poco tiene que ver no solo el manejo de herbicida, sino conocer la biología, monitoreo, cómo monitorearlo, qué es lo que hay que saber, cómo reconocerlo. El problema fue que las gramíneas son más predominantes en un sistema de siembra directa donde usábamos un solo mecanismo de acción para controlar todo el sistema de maleza gramíneas, que era el glifosato, ya que lo único que se mezclaba eran los barbechos con 2,4-D y el 2,4-D controlaba la tifoliada. Entonces, las malezas de la tifoliada tenían al menos dos mecanismos de acción para ser controladas. Por eso es que nosotros tenemos un predominio de maleza gramínea en nuestro sistema y dentro de esas malezas gramíneas las que son difíciles. Hoy muchas personas conocen el manejo. A mí me sorprende cómo se aprendió. Hoy todo el mundo, todos los técnicos hablan de mecanismos de acción, de rotar mecanismos de acción, de ver dinámicas poblacionales. Entonces, yo creo que siempre me refiero a una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace unos tres años que decían cuáles son los problemas para controlar malezas difíciles o resistentes al glifosato. Y se planteaban muchas opciones que podían ser que la persona no tenga problema de maleza o que no tenga información o que usaba lo mejor y no le resultaba o que no tenía tiempo para dedicar a programas de manejo de maleza o que no tenía dinero, es decir, que el costo era la influencia. Me sorprendió cuando vi los resultados de esa encuesta donde la mayoría contestó que usaban los mejores productos o estrategias y no le resultaban. Entonces dije, claro, la información... El que no problema no podía ser porque todo el mundo tiene problemas de maleza. La información creo que está y está disponible. Está mucho más disponible que cuando yo empecé hace 30 años cuando no teníamos internet y hoy la información a un clic está toda disponible. Los costos han bajado. Hoy una aplicación... Antes, yo me acuerdo, hace 30 años aplicábamos un graminicida y nos costaba cerca de 50 dólares y hoy una aplicación de graminicida cuesta 6 dólares. El glifosato no solo controlaba todo, sino que nos insertó en un paradigma que era Todo es fácil, todo es simple y lo que nos hicieron las malezas es comprender que el sistema no es simple. El sistema no es sencillo. Si fuese simple y sencillo, lo que tendríamos que hacer es cerrar las facultades de agronomía porque no necesitamos un agrónomo, necesitamos un gurú que nos diga qué es lo que debemos hacer. La metodología esta además indicaba que vamos a identificar el problema, vamos a conocerla. Entonces trajimos malezas muy pequeñas como para ver que la aprendan a identificar y ya vemos cómo la identifican y entonces ese sería su problema en el lote. Hemos trasladado el lote a la mesa y en esa mesa vamos a discutir a ver cuál es la mejor estrategia. Y en esa mejor estrategia para que no falle, vamos a ver cómo funciona el sistema que no es simple para tratar de encontrar las mejores soluciones. Lo que nosotros siempre decimos es que hasta el mejor producto, si no es bien utilizado, puede pasar a ser el peor producto. Entonces el compromiso que tenemos nosotros con los productores es poder brindarle un excelente producto pero también que lo sepa utilizar bien, cosa que ahí van a obtener los resultados esperados. Gracias.